Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y arriba, donde no hay aguas. Salmo 63, 1. El rey David escribió esas palabras mientras se escondía en una cueva en el desierto de Judea. Esta era una época oscura de su vida donde había sido exiliado de su pueblo y su tierra natal. Fue separado de sus amigos y perseguidos por sus enemigos. Y compara esta experiencia como estar en un desierto sin agua. Y la vida, hermanos, a veces puede ser así. A veces suceden cosas en nuestra vida que no veíamos venir. Hay situaciones sobre las cuales tenemos nada de control. A veces hacemos nuestros propios problemas. Decimos las cosas incorrectas y lastimamos a los que amamos. A veces dejamos que nuestras emociones se apoderen de nosotros o simplemente cometemos errores. Somos humanos. Así nos va. Hay veces que estamos tan emocionados y no sabemos cómo reaccionar a lo que está pasando en nuestra vida y reaccionamos mal. Sabes que algunos de los problemas ocurren ocurren porque Dios quiere usarlos para moldear nuestro corazón y prepararnos para desafíos futuros. En cualquier caso, Dios quiere que vayamos a Él. Dice en Mateo 11, 28, Venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios sabe exactamente lo que necesitas y desea que vengas a Él. Espero que consideren esta mañana hacer exactamente lo que hizo el rey David. Ves que David invitó a Dios en su situación. Aunque era un tiempo difícil, buscó a Dios y reveló su debilidad y compartió las preocupaciones de su corazón. Y al fin grita, oh Dios, tú eres mi Dios. Dios puede ser tu Dios también. Cuando vienes a través de la sangre de Jesucristo, que fue ofrecido en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Jesús mismo dice en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Dice en el libro de Hechos, capítulo 4, 12, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por permitirme tomar tiempo con usted cada mañana esta semana. Espero que haya sido una bendición. Hermanos, espero que hay sentido una presencia de Dios, que te haya dado un paz y te haya dejado tranquilos. Espero que sientes esa paz porque sabes que el Espíritu Santo está sobre ti y que Dios está cerca. Hermanos, espero que te recuerdes de las lecciones que hayas aprendido, que Dios está entusiasmado, que le encanta pasar tiempo contigo cada mañana. Y espero que siempre te acuerdes cuánto Dios te ama, cuánto Dios te busca. Hermanos, Él te ama con un amor incondicional. Y la verdad, hermanos, yo como su pastor también los amo mucho. Le he pedido el favor a nuestro hermano pastor Joseph y pastor Brian, que oren por nosotros para terminar este tiempo. Vamos a tomar un momento de oración y ya después que ellos oren, yo voy a orar por nosotros. Hermanos, por favor, cierren sus ojos y clinen sus rostros. Vamos a orar. The heart of a man plans his ways, but the Lord establishes his steps. Proverbs 16 9. Lord, we plan because we desire for our life. We plan because it's a responsible thing to do for our lives. But Lord, we plan because we have fears and anxieties. We plan because we worry about what could happen and how it could affect us and our families. Help us to remember, Lord, that you know the future, that you have already worked things out for good. Help us to have peace in the present as we make decisions and help us to rely on your wisdom in those decisions. And help us not to allow our past failures and trauma from grabbing control, but rather trusting you and in your leading. Give us courage to walk in the direction you are leading and help us to do the things the way you would have them done. Thank you for never leaving us and always walking with us through this life. Amen. In Ephesians chapter 4 verses 1 through 3, the apostle Paul wrote, I therefore, a prisoner for the Lord urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the spirit in the bond of peace. Father, we are in need of your power and your strength to be united in in love and unity amongst our new life family. We ask for your help to set aside our differences and to look at the greater cause, the cause of Christ. Please help us to truly live out a life of love and compassion for each other in all humility. And Father, give us a passion for your word that we would spend more time growing in it and allowing it to change us to be worthy of your calling. We need your word to give direction to our lives and we need its wisdom to guide us as we seek to bring honor and glory to you. We thank you that your son paid the price for our sins on the cross. We thank you that you are always with us and we thank you for giving us hope, a hope found in Jesus Christ alone. In his name, the name above all names we pray. Amen. Padre celestial, santo y glorioso es su nombre en toda la tierra. Gracias por guiarnos en esta semana para reunirnos en oración y escuchar su voz. Gracias por esta comunidad de creyentes que ha sido tocado por su gracia cada mañana. Por favor, Señor, ayude a sentir su presencia y que cada uno experimente su profundo amor de manera regular. Protégenos, Señor, de aquellos que nos harían daño y ayúdenos a seguir dando pasos de fe. En esta mañana, Señor, te agradezco por ser mi Dios. Te agradezco por su consuelo, por su fuerza y por su presencia constante. Y más que todo, Señor, gracias por ser mi Dios y por ser la primera voz en mi día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga y que pasen un alegre y fin de semana. Que Dios me los bendiga.